Fernando Barrena, ¿qué tal? Arracha el León. Arracha el León, un placer. Bueno, antes de presentarle y de ir con Europa, comienzo por lo que todavía hoy colea, como veíamos tras la protesta de los agricultores. Bueno, también tiene que ver con Europa, las cláusulas espejo, la mejora de la fiscalía de la producción de alimentos, bajar los impuestos de los hidrocarburos. Son peticiones que hacen tanto al Gobierno español como a las instituciones europeas. ¿Qué les parecen estas protestas y qué es lo que proponen ustedes para el primer sector tan amenazado como está por la transición ecológica que tenemos que llevar a cabo, por el Pacto Verde, etcétera, etcétera? Bueno, creo que hay que poner de relieve que el sector está planteando una agenda de urgencias y que esas urgencias son perfectamente comprensibles y desde luego en Euskal Herria Bildu las apoyamos en su conjunto. Hablar de fiscalidad, hablar de simplificación de burocracia, de replantear los acuerdos comerciales para que nuestros productores locales del primer sector no estén en desventaja competitiva, etcétera, etcétera. Yo creo que son planteamientos asumibles y que se pueden atender desde las políticas europeas y también desde las políticas vascas porque también se está hablando, por ejemplo, de fiscalidad. Yo creo que esa simplificación también está un poco en manos de nuestras instituciones locales y ahí hay que apoyarlas. A renglón seguido diría también que las políticas europeas del Pacto Verde, de la Granja a la Mesa, incluso he visto en algunas protestas, hablar muy duramente contra la Estrategia 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, yo creo que esos no son los enemigos del primer sector. El primer sector tiene otros enemigos muchísimo más poderosos que son una PAC, por ejemplo, que está pensada para dar cobertura únicamente al agronegocio y que a la vez subsidia como una especie de gotero que permite que nuestras explotaciones pequeñas vayan muriendo lentamente y no da a la agricultura, a la pesca, a la ganadería, una caracterización de sector estratégico. Lo estoy diciendo estos días y me gustaría decirlo aquí también, el primer sector no produce cualquier cosa, no hace muebles, no hace, no sé, micrófonos, ahora que estamos en la radio, que son muy importantes, pero produce algo que es totalmente estratégico y fundamental para nuestra supervivencia, que son alimentos. Y si las políticas europeas no están a la altura, tenemos un problema muy serio. Sí, pero ustedes proponen acelerar los ritmos de descarbonización, eso implica más proyectos de renovables, proyectos de renovables que se asientan en tierras de cultivo, eso al final también todos estos planes tienen un impacto en ellos. Tienen un impacto y es un impacto que hay que abordarlo desde el sentido común y desde lo público. Por ejemplo, herbicidas, la estrategia de la granja a la mesa plantea una estrategia de eliminación de herbicidas químicos y sustitución por otro tipo biológico. Esto ocasiona unos sobrecostos al sector y se le ha abandonado a su suerte, que asuma esos sobrecostos, ¿no? Y eso es imposible para un sector económico que está con el agua al cuello. Y desde las políticas europeas hay que ayudar al primer sector a hacer esa transición ecosocial también en lo que respecta a sus responsabilidades propias, ¿no? No puede abandonarse al sector y menos en las condiciones en las que se encuentran. Y energías renovables, perfecto, pero hay que tener muy en cuenta que instalaciones de renovables en terrenos de alto valor agrícola es algo más que replanteable. En el plan aprobado recientemente en el Parlamento de Vitoria, donde Euskal Herria Bidu también dio su voto favorable, hay unas limitaciones en este sentido. Y, bueno, yo creo que hay que tenerlas muy en cuenta. Pero, desde luego, la preocupación existe, ¿no? En territorios como en Álava, por ejemplo, se está dando un fenómeno de empresas que están recorriendo los pueblos ofreciendo grandes cantidades de dinero por terrenos de alto valor productivo agrícola, ¿no? Y eso yo creo que es algo que tenemos que evitar a toda costa. Sí, pero si hay que acelerar los ritmos de descarbonización y nos oponemos a todos los proyectos de renovables, ¿cómo lo hacemos? ¿Hay algún proyecto de renovables ahora mismo en Euskadi que ustedes apoyen? Nosotros apoyamos la filosofía de la implantación de proyectos de renovables, como no puede ser de otra manera. Son necesarios y son imprescindibles, pero tenemos que ir uno por uno analizando cuáles son respetuosos con el medio ambiente, cuáles no se instalan en terrenos agrícolas de alto valor y cuáles se plantean desde una gestión público, privada y también en la que los ayuntamientos y particulares tomen parte, ¿no? O sea, el modelo de renovables es fundamental en la filosofía del Pacto Verde y en la lucha contra el cambio climático y ahí está todo nuestro apoyo, pero evidentemente esto no puede servir para hacer tabla rasa y que este sector se implante sin ningún tipo de control y planificación. Por cierto, ¿defienden ustedes ahora el tren de alta velocidad? Me lo está pareciendo en campaña. Por lo menos a favor del corredor atlántico, si les he oído pronunciarse. Pues si nos ha oído hablar a favor del corredor atlántico, también nos habrá oído decir, como dije ayer y repetí en el debate de la televisión pública hasta la sociedad, que el tren de alta velocidad sigue siendo un fraude social. 30 años desde el inicio de la puesta en marcha de esta infraestructura y a día de hoy todavía no sabemos si esa infraestructura ferroviaria va a tener conexión por el norte y por el sur. Y lo que sí sabemos, a ciencia cierta, en contra de lo que se ha venido diciendo durante todos estos 30 años, es que el tren de alta velocidad no va a ser capaz de transportar mercancías y que, por lo tanto, no sirve para modificar, para corregir el colapso del transporte por carretera que sufren nuestras carreteras. Hoy mismo, viniendo desde Iruña, he podido ver cómo hay cientos, miles de camiones que hacen distancias de gran recorrido desde Portugal hasta el norte de Europa que atraviesan todo el país y que podrían vehiculizarse por medio de una ruta marítima de alta capacidad que les permitiera, también en ese corredor atlántico, que les permitiera alcanzar destinos del norte de Europa sin colapsar las carreteras. Nosotros en eso también subrayamos la importancia del corredor atlántico, en este caso del marítimo, pero yo creo que también hay que poner sobre la mesa los déficits, los grandes déficits de ese modelo de corredor atlántico que nos han intentado vender, que, bueno, son unas obras, lo dije ayer, son unas obras que están muy avanzadas, pero tenemos el gran riesgo de tener una línea de alta velocidad que no nos permita salir del país y que, además, que para cuando se termine ya sea una tecnología totalmente obsoleta. Sí. Bernardo Barrena, opta usted a volver a la Eurocámara por la coalición ahora de repúblicas con RC, BNGA y Aramés. Las encuestas les dan tres escaños, así que usted, en teoría, lo va a conseguir porque va de número dos. En las últimas autonómicas, tanto los gallegos como ustedes han subido considerablemente, pero los catalanes han tenido un resultado malo. ¿Peligra ese tercer escaño que tienen? Bueno, nosotros pensamos que no. Es cierto, como acabo de decir, que tanto el BNGA como Euskal Herriabildu nos encontramos en un momento político bueno, dulce, ascendente y que cada vez recabamos mayor apoyo de la ciudadanía en nuestros respectivos territorios. Y, en nuestro caso, en el Euskal Herriabildu, nos hemos propuesto, en estas elecciones, ser la primera fuerza política en los cuatro territorios. Y pensamos que es algo viable, es algo factible y que lo vamos a conseguir. En el caso de Esquerra Republicana, es cierto que, bueno, pues en el contexto de la política doméstica catalana no está viviendo su mejor momento político, pero, bueno, confiamos mucho en la capacidad de resiliencia y de recuperación de Esquerra Republicana, que es una cultura política muy antigua y muy arraigada en el territorio. Vuelven a plantear, entonces, si quieren ser primera fuerza, una pugna con el Partido Nacionalista Vasco por el liderazgo, el pacto que ha propuesto Arnaldo Tegui para ir juntos la próxima vez. ¿Cómo se entiende en esta pugna que ustedes tienen siempre y por qué no lo han planteado antes de ir a las elecciones? Bueno, se entiende desde la filosofía de que, desgraciadamente, somos un país todavía sin terminar de normalizar y porque, además, tenemos unas aspiraciones a que alguna vez podamos decidir libremente hacer un ejercicio de libre determinación y ser un Estado más dentro del ámbito político europeo. Y en esa filosofía pensamos que hay unos intereses de país comunes a defender tanto en Bruselas como en Madrid, en las instituciones de fuera de Euskal Herria, y que ese interés debiera ser compartido. No voy a hacer una lectura buenista y decir que el PNV y nosotros defendemos lo mismo. Tenemos lecturas sensiblemente diferentes tanto en lo que se refiere a este país como debe ser, como también a los modelos económicos, etcétera, etcétera. Pero insisto en que hay objetivos comunes de representación y de defensa de intereses. Y, bueno, pues yo mismo con Izaskun Bilbao en esta última legislatura recuerdo que nada más llegar al Parlamento Europeo le planteé que me parecía que eso era así y que en mí no iba a encontrar un competidor a la hora de ver quién lucía mejor en la defensa de los intereses de este país. Son intereses compartidos y, bueno, pues ojalá pudiera ser posible defenderlos de una manera conjunta tanto en Bruselas como en Madrid. En Bruselas, por lo menos, en algunos aspectos lo hemos hecho. ¿Qué ha logrado para Euskal Herria en estos cinco años? Bueno, pues trasladar la aspiración, en primer lugar, de todo un país que quiere ser parte del proyecto europeo, que quiere formar parte de ese proyecto como nación diferenciada y que además puede hacer una gran contribución al proceso de construcción europea. Es una lectura que hacemos para las naciones sin Estado europeas y junto a diputados de esas naciones hemos planteado incluso una vía legal de acceso al ejercicio del derecho a autodeterminación sin necesidad de modificar los tratados europeos. Eso, por ejemplo, lo hemos hecho conjuntamente con el Partido Nacionalista Vasco y representantes de otras naciones sin Estado. Nosotros no tenemos ninguna aspiración a representar este país en exclusividad. Pensamos que esa representación plural es buena para todos los vascos y vascas. Y luego, evidentemente, hemos tratado de pelear junto a nuestros compañeros y compañeras del Grupo Parlamentario de la Izquierda los contenidos progresistas y de protección social, fundamentalmente a quien más lo necesita, que son las clases populares, las clases trabajadoras, en multitud de tramitaciones y de temas importantes que hemos tenido que abordar en el Parlamento Europeo. Se me ocurren, por ejemplo, por citar brevemente, todo lo que ha sido el trabajo en torno al Pacto de Migración y Asilo, intentando introducir criterios progresistas y de respeto a los derechos humanos de todas esas personas que llegan aquí y que representan una problemática importante en la medida que las políticas europeas de migración han convertido el Bidasoa en una política exterior de la Unión Europea. Y se me ocurre también, por ejemplo, un tema donde hemos dedicado muchas horas, que es el de la inteligencia artificial, un sector, el de la tecnología, que está cobrando una importancia enorme. No es algo del futuro, es algo que ya está entre nosotros y que dirige muchos aspectos de nuestra vida. Tiene muchas connotaciones de carácter ético que hay que tener en cuenta a la hora de regular todo este tipo de nuevas tecnologías y, sobre todo, la importancia que tiene para el futuro de este país en la medida que la inteligencia artificial poco a poco va a ir creando un momento disruptivo en nuestras vidas, yo diría que comparable al que en su momento supuso la revolución industrial o la popularización de Internet como una herramienta muy horizontal y democratizada y, bueno, pues las realidades políticas, en este caso la nuestra, la vasca, que no estén preparadas para ese gran salto van a sufrir mucho y yo creo que es importante prepararnos para eso. Tenemos que terminar. ¿Qué Europa defiende Euskal Herria Bildu? ¿Qué van a conseguir votando Euskal Herria Bildu las personas que ahora mismo nos puedan estar escuchando? Bueno, en primer lugar, votando Euskal Herria Bildu lo que se hace es una apuesta en favor de una representación, en primer lugar, de país que tiene en mente a los siete territorios, aunque solo podamos votar en cuatro de ellos, pero nuestra lista también incluye ciudadanos del norte del país y durante los últimos cinco años hemos trasladado problemas e iniciativas de los siete territorios y va a también representar una aspiración, como decía antes, de este país a ser una nación libre europea. Nosotros creemos en esa Europa de los pueblos, en una Europa libre. Este país ha sido tradicionalmente un bastión y un dique de contención entre la ultraderecha y el autoritarismo y en estos momentos es especialmente importante un voto que conforme, junto a otros, una muralla a todos esos intentos de involucionismo que parece que pueden cobrar fuerza en esta próxima legislatura en el Parlamento Europeo. Y esto tiene mucho que ver con los posibles recortes de políticas sociales que pueden llegar y también con los planteamientos belicistas que se están haciendo. Von der Leyen nos decía hace unas semanas titulares un tanto terroríficos de que Europa tiene que prepararse para una guerra y se nos anuncia un gasto militar enorme que puede perjudicar muchísimo nuestros intereses tanto en educación como en sanidad como en lo que hablábamos antes de toda la inversión pública que hay que hacer en la transición ecosocial. Por lo tanto, Euskal Herriabildo en ese sentido va a tener un planteamiento claro de defensa de intereses de este país, pero también junto a otros progresistas de toda Europa, de plantear alternativas e intentar parar esta oleada autoritaria. Fernando Barrena, E.H. Bildu, Orain e Republicac. Suerte el domingo. Muchísimas gracias, Esquerra y Casco.